Yo soy muy crítico y siempre lo he dicho, hasta el final, quien va a dar la calificación este final va a ser la ciudadanía. Continúo con el 6 que me estoy poniendo porque no puedo ser tampoco mentiroso. El tema de los corazones comunitarios, que hasta este momento llevamos muy pocos.